La evolución es cambiar todo lo que debe ser. Si queremos entender por qué no se llega el 24 de febrero como quería Batista y cómo se garantiza el triunfo completo de la revolución, hay que irse al Central América. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Oye, gracias por recibirme, Dios. Cuando la guerra está por acabarse, a finales del 58, aquí hay una comandancia que parece ser la última comandancia de Fidel, y es la comandancia desde la cual se van a dirigir las principales operaciones de cierre de la guerra. Pero sin embargo es conflictivo porque a su vez parece que Fidel tiene una comandancia móvil. ¿Qué explica que se establezca la comandancia en este sitio? Una de las ventajas que tenía es que no era bombardeado por la aviación porque había un central y el otro que estaban garantizados los suministros. Aquí radicaba el coordinador del movimiento 26 de julio en la zona. El sitio tiene una posición estratégica porque se ejercía control sobre el paso obligado de la línea férrea y la carretera central. Yo tengo la impresión de que esto se convierte y permanece como comandancia rebelde por una circunstancia. Y es que las fuerzas acantonadas en el Banffay son las que más resisten al empujo a la ofensiva de la columna de Fidel e impiden que Fidel se pueda trasladar más allá porque tiene que resolver este problema militar que se le comienza a quedar a retaguardia. Porque incluso Palmasoriano, que es la cabecera municipal de este sitio exacto donde estamos, cae antes que Mafo. Efectivamente, que no fue planificado así incluso. Querían tomar primero Mafo y después tomar Jiguaní, Palmas. Pero Jiguaní cae el día 19 y eso es lo que explica que la comandancia se trasladara de la cueva de la Rinconada que estaba cerca de Jiguaní, un lugar equidistante para atacar Mafo y Jiguaní simultáneamente. Y como cayó Jiguaní primero, pues la comandancia se traslada. Entre el 19 y 20 de diciembre se establece la comandancia. Fidel se mueve permanentemente en todo este teatro de operaciones. Ejerce presión en diversas posiciones enemigas. Mafo es la piedra en el zapato. Mafo hace que Fidel tenga que prestar atención y desviar recursos para esta operación militar, para esta batalla. Y eso demora las acciones directas sobre Santiago de Cuba, que es el gran objetivo estratégico. Entonces, la resistencia de Mafo, que tiene además un problema adicional, si el ejército, que está desmoronándose en todas partes, resiste como Mafo, la victoria rebelde se hace mucho más complicada. Y además, de hecho, tiene un impacto en demorar la acción de Santiago de Cuba. Esa es la significación de ese final de la batalla de Mafo a las 5 y 30 del día 30 de diciembre de 58, que el propio discurso que él hace cuando inaugura el Banfai, él plantea la premura que significaba la toma de Mafo para poder avanzar sobre Santiago de Cuba. Cuando él dice que a Sierra Tababera le hubiera propuesto el grado de general por tal de que se rindiera y tomar el Banfai. Cayó bajo el poder de las fuerzas rebeldes. La guardición se rindió después de 20 días de combate. ¿Podríamos de alguna manera pensar que este es el sitio desde el cual se inicia la toma de Santiago de Cuba? Efectivamente. Aquí se coordinan todos. Inclusive Lino Carrera, en el libro Secreto General, explica que las cosas en Palma Ciudadero salieron, como Fidel le dijo aquí desde Santa la Mesa. Pero es decir que los acontecimientos trascendentes que se producen en esos 10 días, del 20 a 30, se cocinan todos aquí en la Comandante de Santiago de Cuba. Frente a la ofensiva rebelde y el desmoronamiento generalizado del ejército, se activó un plan de frustración de la revolución, cuya principal jugada era enviar al mayor general Eulogio Cantillo a entrevistarse con Fidel para conocer sus posiciones y exigencias. En este tablero de ajedrez, la entrevista de Cantillo y Fidel tiene un efecto sismático, es un terremoto. ¿Por qué? Porque tiene significado, no solamente es lo que acuerdan, es lo que significa. Significa que el jefe del ejército en la región oriental, el jefe contrainsurgente en la región oriental, al presentarse ante el jefe guerrillero, está aceptando la derrota en la guerra. Fidel está en este lugar cuando le informan que el jefe de operaciones del ejército, su gran enemigo militar, está en disposición de tener la entrevista. Son las ruinas del Central Oriente, el sitio escogido. Y en esa conversación se toman algunas decisiones. Y hay un pacto de caballeros, un pacto de dos jefes militares, en virtud de la cual se rechaza por completo, por ambas partes, la idea de un golpe de Estado, la creación de una junta cívico-militar. Y además Fidel pone como condición para llegar a una acción conjunta entre el ejército y el ejército rebelde, que no se permita la fuga de Fulgencio Batista y que no se llegue a ningún tipo de componenda con la embajada norteamericana o con el gobierno de los Estados Unidos. Fidel lo que está es previendo que los norteamericanos sean los actores que frustren los destinos de Cuba. Que no se redite la historia de 1898. Batista se da cuenta que después de la entrevista de Cantillo, al margen de lo que éste le informa, la guerra está perdida y su suerte está echada. Batista ya renuncia por completo a llegar al 24 de febrero, como era su intención personal para entregar el mando. Y se produce en la guerra el equivalente a lo que tiene este piso, que es este quiebre. O sea, se quiebra el tablero de ajedrez y esto va a originar la precipitación de los acontecimientos. Muy poquitos días. La entrevista ocurre el 28 y llega el mensaje a Fidel de la petición de Cantillo de posponer hasta el día 6 después que conversa con Batista. En los días siguientes, Fidel, en este mismo sitio, va a vivir la agonía de que está siendo traicionado por el general Cantillo. Han variado mucho las circunstancias en sentido favorable a una solución nacional. Recomiendo no hacer nada en estos momentos y esperar los acontecimientos en las próximas semanas antes del día 6. En este mismo portal es que Fidel Castro se entera al amanecer del día 1 de enero de que la sospecha de haber sido traicionado por Cantillo y que Cantillo ha permitido la fuga de Batista, que Cantillo ha dado un golpe de estado en combinación con Batista y que Cantillo ha creado una junta cívico-militar que era todo lo contrario de lo que habían acordado en el Central Oriente, Fidel lo confirma en este sitio. Mi respuesta inmediata fue esta. El contenido de la nota se aparta por completo de los acuerdos tomados. Es ambiguo e incomprensible. Me he hecho perder la confianza en la seriedad de los acuerdos. Quedan rotas las hostilidades a partir de mañana a las 3 pasano meridiano, que fue la fecha y hora de contorno para el movimiento. Y aquí es cuando nace entonces la locución en que califica a los hechos de La Habana como un golpe de estado, descalifica a Cantillo como actor político-militar que puede impedir el triunfo de la revolución, convoca al pueblo a una huelga general y ordena a todos los mandos rebeldes de avanzar incontenible sobre las posiciones del enemigo y solo aceptar parlamento para recibir la rendición incondicional de las fuerzas enemigas. Que es lo que al final va a garantizar que las distintas maniobras, y especialmente la maniobra Batista Cantillo, de la madrugada del primero de enero, no fructifique y la revolución se fructe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!